Los maestros tomaron la calle. Unas 300 personas, la mayoría afiliada a las secciones 16 y 47 del SNPE, se reunieron este jueves en la Plaza Talpita, al oriente de Guadalajara, durante el arranque de la campaña del partido de Nueva Alianza El Panal. En sus discursos, los candidatos a senadores, diputados y al aspirante al gobierno en Jalisco, Ángeles Martínez Valdivia, pusieron como prioridad en sus discursos a la educación pública. En el arranque de la campaña del Panal, ligado a la lideresa del SNPE, Elvester Gordillo, participaron el líder de la sección 47, Miguel Rodríguez, y de la sección 16, Fleury Queresquero, candidato a diputado por el distrito 18. De veras que se siente un gran ambiente, un ambiente de fiesta de júbilo. ¡Gracias!